No es la cámara, no es el formato ni las cintas magnéticas, no son los rollos ni el lente. Son los personajes, la historia, la literatura, el enfoque. Inspira, crea y siente el séptimo arte. Únete a Martes Audiovisual y conéctate con el cine. Descubre la óptica adecuada para que tu pasión encuentre las herramientas, técnicas y oportunidades que necesitas. Tu arte transforma. Gran lanzamiento Martes 19 de Octubre, 6pm.